La Pizarría de Belisa Y que la dejen ir sola a la alacena por donde se escapará cada noche como si fuese un duende ¡La dama duende! Pues veis que hay de amar, amar una letra solamente Pues si mojado brasáis, estando en juto, ¿qué haréis? Mucho fuego prometéis, plega a Dios que no mintáis Muerto voy ¿Cómo si andáis? Ando en pena, como veis Mucho habláis Mucho entendéis Plega a Dios que no mintáis Pues si conmigo gozáis, seré vuestro esposo Advierte, mi bien, que hay Dios y que hay muerte ¡Qué largo me lo fiáis! Y ahora, buen Catalinón, ensilla unas mulas presto Que nadie se entere de esto Porque esta es rosaura pero vestida de hombre Y este es egimundo y es un hombre Los dos hombres y se dicen unas cositas Hoy me voy a ir que me toca hacer de clotando ahora ¡Ah! Un, dos, tres, acción Basta el postrarme a tus pies para librarme Cada vez que te veo nueva admiración, me das Y cuando te miro más, aún más mirarte deseo Con asombro de mirarte Con admiración de oírte Ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado Para verme consolado Si consuelo puede ser Del que es desdichado Ver A otro que es más desdichado Y ahora viene una cosa muy bonita Que la voy a decir ¡Porque me da la gana! ¡Sabio tal! ¡Tú, tú, clides! ¡Que entre signos! ¡Que entre estrellas! ¡Hoy gobiernas! ¡Hoy recides! ¡Y sus caminos! ¡Sus huellas! ¡Describes! ¡Tasas y vides! ¡Deja que en humildes nazos! ¡Deja que en tiernos abrazos! ¡Hiedra de este tronco sea! ¡Prendido tus pies me vea! ¡Pelotas! ¡Levantad! ¡Y estadme atentos!